La principal convocatoria fue para que el servicio asumiera y el servicio asumiere a los pacientes quemados, tanto es el ámbito como los periódicos. Tiene cuenta con una unidad de quemados, tratamientos. En primer lugar se va a inaugurar una nueva unidad de quemados periódicos. Y fuera de eso, hay una unidad de quemados que vengan a contagiar que van a tener momentáneamente enterrado a otros pacientes. En el año 2012 salió la primera ley nacional, o sea, la primera ley provincial, que es la única a nivel nacional que enfoca la atención interdisciplinaria al paciente en el momento que tiene una quemadura, hasta que también el tratamiento integral es la quemadura, pero que se inventa una quemadura. En primer lugar es eso. En caso de que, por favor, siga toda la provincia la información con respecto a cómo tratar, cómo derivar, o sea, cómo asistir en el lugar del paciente, de quemado, hacia donde hay que marcar. Y en función de ello, la ley, el grupo de pacientes que vivían a comer en el hospital de cuáles, que también tiene que recorrer un poder interior para la campaña de prevención de quemadora, que se llama la semana pasada, y este año apuntamos mutualmente a la formación de enfermeros en la atención del paciente quemado. Por qué enfermeros, por qué enfermeros desemprendean la gente de salud que reciben al paciente quemado, sea nuestro hospital, sea un hospital local, el hospital regional, para los hospitales complejos y la comunicación de las pacientes dentro del marco, porque la salud, pues bueno, es muy independiente. Hay que extender la capacitación en el caso de voluntarios voluntarios, para darles o miembros de la actividad y pedirle en cuenta que son también recuperados de la ciencia de la ciencia normal. Sí, sí, totalmente. El año pasado lo hicimos a través de la campaña de prevención, cuando damos la charla de formación, la comunicatoria en cada hospital que visitamos, que visitamos los 24 hospitales de la provincia, era para no solamente el tipo de salud, sino que era por el número policía, defensas y productores de salud. Y la convocatoria final fue la jornada que realizamos la atención de enfermeros pacientes quemados, que se realizó a la final, que está después, donde tuvimos una concurrencia de 300 asistentes. Entonces, ustedes empezamos a hacer algo parecido, vamos a seguir en el tema del interior, pero específicamente, vamos a hacer este curso de formación de enfermeros, con el objetivo de que sea un poco el punto que inicial, para que este personal capacitado pueda llegar a ser lo que, digamos, de alguna u otra forma, interactúen en las diferentes unidades quemadas que va a haber en la provincia. Por lo menos voy a ser el hospital de escuela, voy a ser el hospital poliátrico, pero, digamos, que el programa de salud de la provincia es que, tanto su hospital, tiene que haber un estado dorado, que tiene sus unidades quemadas. con la incidencia que tenemos en la provincia y el proyecto para estos próximos años o el proyecto y para el próximo momento el proyecto que continúa entendiendo se va a llamar aproximadamente que lo vean que más el proyecto lo he entendido que está dentro de lo que va a ser el proyecto es una parte destructiva del nuevo proyecto cuando va en el grado en el grado nosotros tenemos un grupo de familia que están no teniendo pacientes quemados en el grado no es cuando honestamente es una realidad pero es lo que no está lejos de que no estaríamos lejos de que sea una realidad de quemados precisamente por la incidencia que hay en la zona de la norte precisamente porque nosotros al formar el recurso humano y capacitarlo anualmente estamos en la condición de pensar en la cocina que el futuro es que se tiene su ciudadana drástica dentro de la estructura que está lograda con las manos de que se encuentran o desequ decir que son